que nos precisamos todos y nos precisamos todas en cada rincón del país para que esta pata sereñista se consolide como un espacio fuerte dentro del Frente Amplio, porque lo necesitamos, lo necesita todo el país, necesitamos un sereñismo pujante, ¿verdad?, que transmita esos valores tan importantes de confianza, de credibilidad en la política, en tiempos en donde sabemos que la política se pone en duda, lamentablemente vemos lo que está pasando en el país vecino, en Argentina, vemos cómo, bueno, esa confianza en la política lastimosamente se fue perdiendo, entonces es tan importante, ¿verdad?, que imprimamos ese valor que tiene la actividad política como vocación de servicio y como gesto, en definitiva, de amor por la comunidad. Así que, en primera instancia eso, saludar, saludar este gran esfuerzo militante y agradecer la invitación para acompañarlos en el día de hoy en este local histórico, este espacio histórico del PDC de la 738 y un punto de encuentro del Frente Amplio todo para Florida, ¿no?, con estos cuadros que nos muestran la historia y como decía Daniel, ¿no?, que no se puede ir para adelante si uno no se acuerda del punto cero, ¿no?, de volver a ese punto muerto y decir, bueno, ¿por qué estamos acá?, ¿por qué estamos acá? Y estamos acá porque soñamos con un futuro, con una sociedad más equitativa, más igualitaria y porque tenemos la convicción de que si nosotros no le echamos mano a ese futuro, no lo van a hacer otros. Lo tenemos muy claro y ahora, lamentablemente, con este gobierno que nos ha tocado transcurrir, que todavía está transcurriendo, queda claro, aquella cuestión que decimos, que hay dos modelos de país, es claro.